¡Suscríbete al canal! ¡No sabe cuánto apoyo necesito! ¡No saben cuánto apoyo es! ¡Esto sabe! ¡No! 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 ¡Voy a cambiar el nickname! ¡Nicname! ¡Bien bajo! ¡Siete! ¡Siete! ¡Así está bien! ¡Encuéntreme así, eh! ¡Hombre, que me doy! ¡Gato! ¡Gato 3040! ¡Comenzar batalla! ¡Voca, yo te amo! ¡Uh! ¡Fúf! ¡El planeta de오aldus! ¡Conocionando con el Server! ¡Chicos! tuve unos errores en el video de ayer que en vez de decir Minecraft, dije Fortnite la verdad me perdonan me perdonan me perdonan me perdonan chicos por hacerme el fail y también es de que de que la otra se me hizo de filmora en vez de muy bella y suculenta a otro pero bueno es lo que hay hasta que sigamos con la papaya la papaya ya ha empezado hombre que te doy llévame agua y que se lo llaman los aliens me trae un balazo eso me puede creer de nuevo una partida más el torneo de madera ha terminado con eso si me quieren buscar estoy como Gabriel que me creo con el 27 y envíenme la solicitud amigos clanes buzón clanes familia campana talla campana 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 con sus los Y chicos, me voy a avisarles que me hice otra intro, porque va a venir especiales, de especiales, sí. Arco. ¡Fierro! ¡Facota! ¡Una cabra! ¡Una cabra! ¡Me tocó! ¡I believe I could fly! ¡Bacalao! 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 Comenzó el papaya. ¡A la batalla! Y chicos, saludos, saludos a Gabi, Pastel, Lili, Federico y otro más. Vamos a ver. ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡No! ¡Gatito! ¡No, no, no! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Me hicieron un cactus! ¡No, no! ¡El chat 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 no! ¡El chat! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ching! ¡Se me metió un vampiro! ¡Se me metió un vampiro a la casa! ¡Se me metió un vampiro a la casa! ¡Se me metió un vampiro a la casa! ¡Can de ser, can! ¡Aprovecho el buuuu! ¡Hali! ¡No! ¡Gato! ¿Qué le haces a mi gato? ¡Capullo! Capullo Lazy se mira un virtual giro ¡Haz a ver y onda! Psssss Ahora que tengo a munición infinita Uy hombre que infinita ¿Nuclear? ¿Entienden? Uy no 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 ¡Ahora! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Que te cago! ¡Que te cago! Al chi enemigo en el puesto 55 Derrota Otra vez más ¡Wow! Bueno chicos espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Lazi 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 Gracias.